existen varias formas para trabajar con texto dentro de design y en esta lección veremos las dos más importantes para ello voy a crear un documento nuevo el que viene por defecto realmente está muy bien voy a cerciorarme y solamente para explicar este vídeo que la opción marco de texto principal no esté activa doy clic en ok me voy al panel de páginas y voy a cerciorarme que efectivamente sólo tengo una sola página voy a insertar texto para ello me voy al archivo colocar ya tengo yo preparado un texto en el escritorio que es el quijote de la mancha apenas sólo tres capítulos y doy clic en abrir cuando doy clic en abrir me va a salir una previsualización del texto que voy a insertar si presiona la tecla de alt me va a salir un icono de una forma de ese invertida sólo la mitad está de una manera constante y la otra mitad tiene una línea puntiaguda eso significa que si presionó al clic se va a crear la primera caja de texto pero como todavía tengo texto por insertar yo debería crear una segunda página y de igual forma debería poner al clic una tercera página y al clic esta sería la primera forma para colocar texto dentro de indice impresionando la tecla de alta voy a dar comando set a varias veces voy a quedarme en la primera página y la otra y la más recomendable es presionar la tecla de shift ahí vemos en la previsualización que el texto va a fluir sin ningún problema shift clic y automáticamente in design está incorporando todo el texto de la publicación dentro de este documento